Él es Sálamo, es un ternerito que rescatamos porque estaba tumbado junto al cadáver de su madre muerta. Y debe leche así, pues porque de pequeño le dábamos biberón y solo quería la mano, solo quería el contacto conmigo, que era su mamá. Y él es uno de los trece vacas y toros que vi en el Santuario Vegan, que hemos rescatado. Mirad qué bonito. Ha dejado de tomar leche, pero es un poco como premio. Y ahora que tengo vuestra atención, estamos recaudando fondos para conseguir, hemos comprado un terreno más grande que este, y estamos recaudando fondos para conseguir pagar el vallado para ayudar a muchos más animales como Álamo. Llevamos el 20% recaudados, entonces si queréis ayudar a animales como Álamo, tenéis abajo toda la información. ¡Mani, vamos fueron! ¿Qué? Gracias.